Este es el negocio. Una señora no ha venido por el cambiar. Ella me pones todo. Le habla del precio grande. Y es la que me preció... No te perder. Yo voy a la cama. Yo voy a la cama. Porque ahora es 2-1. No se está aquí. Nosotros acabamos primero. ¿Qué lleva? ¿Quién empezó primero? ¿Quién? ¿Cuánto lleva? 13, 14. Ahora está muy duro. No lo creo. Sí. No lo creo. No te guste, pero es una maquinita para poder el pan.